En el 2013 ríe con la hipocondriaca Diabetes, alergia, tos Tengo de todo La nueva comedia donde el amor lo cura todo Celebra Gol Caracol La temporada de fútbol más emocionante de los últimos tiempos Siete Cinco viudas sueltas Me tienes detenido, mi amor ¿Qué? Cinco mujeres con el corazón tras las rejas Rebélate Colombia's Next Top Model Las modelos colombianas como nunca las habías visto Muévete En Cartagena se vive como se baila El golpe No te detengas A estas mujeres les prometieron el cielo y les entregaron el infierno Ustedes son mercancía, mercancía que me pertenece La promesa en el 2013 vive con Caracol Televisión No te detenido, 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 no te detenido